Si no tienes nada Del mundo implacable La vil injusticia de la humanidad Sin mirar que muertos quedamos iguales Porque a un mismo sitio vamos a parar Por eso en mi caso yo vivo el momento Disfruto la noche y el día que se va Limpio vine al mundo Y limpio me marcho Solo lo que goce me voy a llevar No llevo dinero, ni amores, ni encantos Si algún día la muerte me viene a buscar Sé que tengo seguro dos días Es la triste y la cruel realidad Del primer día cuando vine al mundo Y el segundo cuando he de marchar Para siempre en un sueño profundo Donde Dios me lleve a descansar Familiares, amores y amigos En la tumba me van a olvidar Por eso en mi caso yo vivo el momento Disfruto la noche Disfruto la noche y el día que se va Limpio vine al mundo Y limpio me marcho Y limpio me marcho Solo lo que goce me voy a llevar No llevo dinero Hoy llevo dinero, ni amores, ni encantos Si algún día la muerte me viene a buscar Sé que tengo seguro dos días Es la triste y la cruel realidad Es la triste y la cruel realidad El primer día cuando vine al mundo Y el segundo cuando vine al mundo Y el segundo cuando he de marchar Para siempre en un sueño profundo En un sueño profundo Donde Dios me lleve a descansar Familiares, amores y amigos En la tumba me van a olvidar 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 Después no, no secuen